Ahí podemos observar las abejitas negras, cómo reboletean, cómo se llevan el polen. Mire, en las paticas llevan el polen. Ese es el proceso que hacen ellas. Para que analicen, miren y se den cuenta. Mire cómo trabajan. Llevándose en el polen. Y aquí tenemos otra. Ya están en la parte de abajo porque es que ya recogen el néctar y recogen el polen. Hacen los dos trabajos, vean. Y ahí va volando con las paticas llenas de polen. Aquí hay otra. Recogiendo néctar. Eso es lo que realmente hace el abejón. El abejón únicamente recoge néctar. Pero las abejas negras, ellas se llevan el polen. No son polinizadoras para los que pronto no conocen, no saben. Las abejas negras no son polinizadoras. Ahí llega. Vean cómo se come en el polen. En algunos países, en los países, lo llaman los pegones. Aquí en Colombia es una abeja negra. Veanlas, ahí están. Juiciositas trabajando. Llevándose en el polen. Y ahí podemos observar una con las patas llenas de polen. Son unas flores muy bonitas, muy nutridas. Pero si no se hace ese control de abeja, pues lamentablemente no va a haber cosecha. Aquí estoy polinizando, miren. Tengo los dedos bien untados de polen. Polen muy bueno. Vean. Entonces se hace esta operación. ¿Qué pasa con el tema del polen cruzado? ¿Qué pasa con el tema del polen cruzado? Pues como yo voy polinizando en diferentes plantas, de lado a lado. Entonces, tengo polen de muchas plantas, de muchas flores, de muchas flores. Entonces, eso permite que yo haga el cruce de polen. Entonces, voy polinizando a lado y lado. Ese es el trabajo que voy haciendo. Allá va una abeja grande. Esa abeja sí es polinizadora. Tiene un sombrero bien grande para que el sol no la queme. Esa es una... Esas abejas sí son polinizadoras. Esas sí se deben de tener hartas en el cultivo cuando hay harta florescencia. Porque realmente son muy buenas polinizadoras. Ahora vamos a ver si nos da un saludo a la cámara. Bueno, ella no muestra la cara. Pero es una muy buena polinizadora. Realmente este cultivo... Eso es lo bueno de este cultivo que... Podemos darle trabajo a las damas. Polinizando las flores. Ya son las abejitas de nuestro cultivo. Soy Guillermo Gutiérrez, del Campo para el Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!